Un día, toda la vida, famosa por lucrar con galletitas de arroz. Excelente compañera y que pasa a todos los trabajos prácticos. Un fuerte aplauso para recibir a Lucia Crivelli. Bueno, buenas tardes. Antes de pensar, ¿qué creen que soy? Seguramente, alguno de ustedes se le habrá cruzado por la cabeza a pensar que soy voy a Scout. Pero, voy, ¿no es chico en inglés? Entonces, será que eres Scout, pero estamos excluyendo a los hombres. ¿Y niña exploradora en español? No, tampoco. Les voy a contar un poco. Hace ya varios años, por julio del 2011, una amiga me invitó a ir con ella a un festejo que se hacía en mi parroquia. Por el Día del Amigo. Eran tres horitas un sábado. Entonces, dije, bueno, voy a probar. Pero, ella siempre me contaba, muy entusiasmada, que se iban de campamento, que dormían en carpa y que aprendían un montón de cosas y le daban insignias por ello. A mí, lo primero que pensaba era que era como le veían las películas o las series. Es por eso que a mí se me cruzaba por la cabeza a Isabela de Phineas y Fer, o al chico de Up de la película. Pero, bueno, dije, dejé un poco de ver esto, dejé de jugar al PSO City en Facebook y, bueno, fui al sábado, a eso de las tres de la tarde, como me había dicho, y fui a probar. Ese día, entré al patio y vi a un montón de chicos jugando de acá para allá, felices y contentos. Vi a mi amiga, fui con ella y me presentó una chica a la que me dijo, ella va a ser tu guía. ¿Guía de qué? Pensaba yo. Que estaba en un museo, en un tour. No entendía el porqué. Después de un rato, todos hicieron este saludo. Y se callaron la boca. Y se formaron todos en círculos. Yo no entendía el porqué, todos estaban formados en círculos y encima se habían callado y hacían silencio. Es por eso, ahí, cuando mi guía me dijo, cuando yo grite patrulla a leonas, vos tenés que gritar rápidas e inteligentes, siempre listas, haciendo este saludo. Y está bien, pasó toda la tarde jugando a diferentes juegos, aprendiendo un montón de cosas y compartiendo una merienda súper rica. Después de eso, al otro sábado, volví a ir. Y al otro sábado yo estaba haciendo mi primer servicio. Y así fue como desde ahí nunca más dejé de ir. Pero tenía un problema. Mis compañeros y mis amigas, capaz se querían juntar un sábado, pero a mí pasaba que yo no podía. Y en vez de decir, no, no puedo porque tengo scout, trataba de ocultarlo o de no decir un porqué. ¿Y por qué todo esto? Porque tenía miedo de que tengan los conceptos que yo tenía al principio. De que les me pregunten, ¿qué vas a vender galletitas? ¿Vas a calentar malvadiscos en una fogata? ¿Vas a ayudar a la abuelita a cruzar la calle? Tenía miedo de escuchar todos esos comentarios. Entonces prefería ocultarlo. Siguieron pasando los sábados, las actividades, un campamento. Y me iba dando cuenta de lo bien que a mí me hacía. Y de que en realidad, ¿para qué iba a seguir ocultando algo que a mí me hacía tan bien? Por el que podrían llegar a decir, ¿alguna vez les pasó a alguno de ustedes que les gustase algo como un deporte, un tipo de música, un juego? Pero como al resto no, no se sentían que estaban parte de la sociedad. O que eran raros o que los veían por bichos raros. Y bueno, a mí eso me pasaba. Pero la verdad es que dejé de darle importancia y empecé a ser parte de esos locos felices que danzan y bailan alrededor de una fogata. Y me empecé a sentir parte. Es por eso que sábado a sábado se iban transformando en vez de tres horitas, días completos, fin de semana, todo el día pensando capas en Scouts. ¿Y por qué fue eso? Todo para preparar para un campamento que se hacía por los 100 años en Mar del Plata. Este campamento participaron integrantes de toda Argentina. Y también algunos extranjeros. Ahí me fui dando cuenta cuando no solamente pasaba en mi parroquia, sino que también pasaba en diferentes partes del país. Y también en diferentes partes del mundo. Todos representados... Todos representados por esa flor de Liz, en la que nos sentíamos todos parte. Y ese señor que ven ahí es Baden Powell, conocido también como VP. Que lo que él hizo fue crear este movimiento, en el cual se creó con el fin de que los jóvenes puedan ser mejores ciudadanos, combatir la delincuencia en Inglaterra. Y así fue como año a año se fue expandiendo por todo el mundo, llegando hoy en día a más de 165 países. Y también, en principio eran solamente varones, pero luego se fueron incluyendo las mujeres, gracias a su mujer. Y también, es así como no se dice solamente Boy Scout o Get Scout, sino que es solamente Scout. Es por eso que, por favor, traten de no decirnos más Boy Scout, porque nos excluyen a un par. Por eso también los invito a hacer parte, a que ustedes se animen a ser quien realmente sean, y los que lo van a hacer felices. Porque a mí es la forma de vida que yo elegí. Y dejé de darle bola a todos los que los demás podrían llegar a decir. Por eso, hacer una buena acción diaria y hacer un servicio, poder disfrutar con otros, aprender, ayudar al prójimo, vivir un campamento, irme días de campamento sin capaz comunicarme con mi familia. Pero era a mí lo que me hace bien, compartir y ayudar y aprender a superarme día a día. También hacer proyectos en comunidad y personales. Y es por eso que sí, soy Scout. Scout, esta es mi comunidad. Y Scout un día, Scout toda la vida. Una promesa que cumplir y que es para siempre. No se olviden de dejar el mundo en mejores condiciones que lo encontraron. Y también de hacer una buena acción diaria, por más mínima que sea. Siempre lista.